¡Suscríbete al canal! No se te ocurra ponértelos. Últimamente yo estoy con mis pertenencias muy sensibles y quiero que se mantienen escondidas donde yo las expongo, ¿ok? Ni me quedan tus zapatos, yo me voy aquí. 130, 140... Mi amor, ¿sabes que ya tengo las reservaciones listas? ¿Sí? Vamos a tomar champaña, comer langosta que tanto te gusta y una ducha caliente antes de ir a la comida. Por mí que hacía de noche ya mismo, mi vera. Sí, cielo, todo eso, siempre y cuando me jures que ya olvidaste a ella. Olvídate de ella, Tony. No, Karen, por favor, yo no puedo. ¿Cómo? Sí, 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 sí puedo. Lo que pasa es que no se ha cumplido todavía el plan establecido. Pero, ¿tú quieres esperar hasta el final cuando podías haberte olvidado de ella? Yo no aguanto más. Bueno, sí, pero tú tienes que entenderme. Esto no es fácil, yo lo estoy haciendo pero poco a poco, entiéndeme. Entonces, la langosta, la champaña y todas esas cosas que te gustan van a tener que esperar hasta que tú me digas que ya renunciaste a ella. Mientras tanto, no cuentes conmigo. Mi vida, yo quiero que tú me lleves a cenar contigo. Además, el cenar contigo, eso me va a hacer reflexionar mucho mejor las ideas, organizarme un poquitico más. Anda, no me hagas eso. No, señor, olvídate del restaurante Cinco Estrellas y te vas a tener que ir a la cocina a prepararte algo tú solo. Pues claro que me cocino, chica, y me voy a cocinar. Yo no me muero de hambre. Yo no soy ningún perele. Yo tengo comida, Karen. Mira. No me muero de hambre. ¿Y ahora qué hago, pues? Tengo la pelada cerquita de mí y no puedo hacer nada. Todo porque soy diqueñaño, pues. Tú sí estás en Bosnia. Ya que te lo que me vas a enfermar ya, ¿eh? Ah, en Bosnia. Todo por tu culpa, si tú fuiste de la idea. Hombre, está bien, pues para cualquiera se le muere un tío, hermano, suave, cuelo con calma, loco. Qué va, yo lo que voy a hacer es que voy a llegar y le voy a decir que todo lo que le dije era mentira. No, 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 tú no pases eso. Después vas a quedar en panga, oye lo que te estoy diciendo, güey. No, pues, nos empangas todavía ahora. Yo le voy a decir eso y de repente la pelada así se entera que me gusta buco, me perdona y echo pa'lante con la pelada. Ah, echas pa'lante. Yo quiero, siéntate ahí, siéntate ahí. Escúchame lo que te voy a decir. Prétame atención. ¿Tú crees que una mujer te va a aceptar que tú le hayas pegado una mentira de ese tamaño? Tú tienes que estar el loco. La idea te va a jodiar. No hagas eso, hermano. Siga por el camino que yo le indiqué. Siga por ahí que usted va a ver que después le va a ir de feria, papá. Siga por el caminito que ya haganme caso, loco. Claro, yo no te voy a hacer caso. Cada vez que te hago caso, chas, meto la pata y estoy ahí. Ya va, ve que sí, loco, haganme caso, hermano, háganme caso, necio. ¿Qué es eso? Oigan, estorban. Están chumas, sinceramente. Marcela. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. Sí, tenemos que hablar. Es lo que te pasa. Mira, Marcela, yo me enteré que estás usando a Chentecito para hacerle todas las maldades a Chente. Por favor, no lo retengas de esa manera. Te lo pido. No le hagas daño. Se acabó tu discurso a la mártir. ¿Qué más me puedes decir? Marcela, no te valgas de un niñito indefenso. Por favor, no le hagas daño. Yo no te lo voy a permitir, ¿me entiendes? Tú lo que tienes que hacer es ubicarte. Porque tú saliste de la vida de Chente hace mucho tiempo. Ahora su mujer soy yo. A mí no me importa si eres su mujer. Pero eres su mujer para mal. Porque le estás haciendo daño. Y no lo voy a permitir, ¿me entiendes? ¿Sabes una cosa? No me provoques, porque si no vas a conocer quién es Marcela en realidad. Bueno, y a mí también me vas a conocer. Ay, cállate, eres una estúpida. Eso es lo único que te va a dar es tú siempre insultando a la gente. Ridícula. No, hombre, no. Si por hacerte caso es que estoy donde estoy. Y pa' colmo ya todo el mundo sabe el cuento así que soy ñaño y vaina y ahora voy a tener que mudarme del barrio y todo. ¿Qué? ¿Mudate de qué, hermano? ¿Mudate de qué? Tú estás el loco. Lo que tiene que dándome la gracia a mí porque a ver te salvó la vida, mech. Pero tú eres un descarado. Te tengo que dar las gracias y todo. Tú eres un loco. ¿Loco? ¿Loco? Loco voy hasta cuando yo te vea cuando tú estés picando con la guial de verdad, oí. Ah, picando y todo. Pa' colmo. Papá, ¿tú no estás viendo que a esta altura del partido ya la guial tiene que estar caída contigo? Ah, caída con un man que supuestamente es ñaño. Guancho, escúchame. Dime que la guial no te ha dicho de que, oye, guancho, ¿tú no pareces ñaño nada? Ah, ¿no te ha dicho de que, oye, pero de verdad la mujer no te gusta ni un poquito? Sí. Ah, y capaz que te ha dicho de que, oye, si yo te diera un beso, ¿no sentirías algo? ¿Sí o no? ¿Y cómo tú sabes? Papá, porque yo sé, porque yo soy un mandalantalante, hermano, cuando yo digo es por ahí, es por ahí, maestro. Hágame caso, papá, que le conviene lo que le estoy diciendo. Sígale con la historia. ¿Será que tienes razón? ¿Qué estoy diciendo? Mierda. ¿Sabes qué? Mejor te hago caso, si igual no tengo nada que perder. Es más, si no te resulta todo lo que te estoy diciendo, ¿ves? Por Dios, mi madre me evito contigo de mujer y nos vamos para la 4 de julio los dos. Mira. Dale, pues choteame como hombrecito. Bueno, bueno, tú eres marijita. Ey. ¡Ya, pues ya, pues ya! Que estoy todo furinqueado. Un grubeo, hermano, un grubeo. Tienes, data civil. Hoy te llegó la hora, si no te decides ya, en otro voy a encontrar, hay lo que tú no me das. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Compas, en serio, de verdad por tu madre que van a venir y que los flumos a negras, franquen. Cállate, a mi de verdad me parece puro cuento. Puro cuento. Los mares van a estar ahí, ustedes van a ver, ellos van a estar. ¿Te imaginas que venga Renito, que es el que más bueno está, y me diga a mí que quiere bajarle con pescado? Yo voy a agarrarse un pedazo y se lo voy a meter en la boca y digo, cocheche. Ay no, pero tú te imaginas que yo le... le venden duro. Ay que duro, ni que duro. Ustedes pueden imaginar con los papasotes y ganaderos que le venden. Yo me voy a quedar con uno de ellos, el más rico. Ay cállate. Y que se lo te de hombrones, coños de espingas y con puta plata, de chistero domiciliario, no me importa. Oye, pero ni ha comenzado el festival y lo único que estaban pensando es en hombres. ¡Hay que vender! Oye, pero le caemos encima a todos. Tú te imaginas que esos mares van a venir cantante firmar, fíjate en esto y ya le prende. Que te pasa, esos mares parcan que un yele de adelante. Me voy a poner este poco de bofe. ¡Buenos! 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 Y además... Y viéndote bien... Adivina qué, parece un puertillo. ¡Ahhh! ¡Tapicaron, negro! ¡Tapicaron, negro! Es más, ya deje de tal, soy muy estupidecito y guardame estos balantes que se me vaya a agregar ¡De verdad! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Y tu nevera, chico! ¡No, no, no! ¡Ay, chico, hombre! ¿Y cómo es eso así? ¿Cómo fue que tú pudiste conseguir a esa gente del plumaje y todo eso? ¡Oye, un vas negra! ¿Y cómo, cómo, cómo? ¿Ay sí? ¿Cómo lo conseguiste? Sepa el milagro, más no el santo. Él sabe que yo soy un man que resuelve y yo tengo un poco de contacto y, y bueno, ya, ya lo conseguí con el manager y todo. ¡Ah, bueno! ¡Vaya, no! ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Que qué linda que estás, mi amor. El verde te queda hermoso. ¡Ahhh! La compañera conmigo y todo. Ay, mira, Juancho. Esto es arte. Impresionante, ¿no? La naturaleza, los árboles, mira las nubes. ¡Ay, qué bello el budismo! ¿Verdad? El nudismo... El máximo. Juancho, Juancho. Budismo. Bu, bu, budismo. No nudismo. Pero, ¿y por qué entonces se nos le enfata la parte de arriba? Es que ellos utilizan mucho lo que es las ropas sueltas y ligeras para poder recibir mejor la energía. Eso es lo que pasa. Pero no es nudismo. Ah, es una religión. Sí, sí, sí. Es una religión oriental procedente de la India. Mira, esta es la posición. Las palmas siempre tienen que estar así. Para que entre la energía por aquí. Mira, mira, mira. Este señor que está aquí es Siddhartha Gautama. Mejormente conocido como Buda. ¿Te gusta? Ese es como el papá de todo eso. Sí. Sí, es la figura representativa. Y dime una cosa, ¿tú eres como guía aquí o cómo tú sabes tanto de eso? Ay, Juancho, porque yo practico el budismo, ¿tú no sabías? Yo practico yo, hay muchas cosas allá del oriente. ¿En serio? Sí, es impresionante. Algún día deberías practicar conmigo. ¿Y se puede entre dos personas? Claro que sí, te enseño. ¿Tú estás interesado? Claro. Digo, y tenemos que estar así, ropa ligera también. Ropa ligera, por supuesto. Entre más ligera, mejor. Ay, Juancho, es impresionante. Mírala a ella. ¿Sabes qué me estaba pensando? Es impresionante que en ver a alguien se interese en mis cosas, sobre todo en esto. Generalmente la gente piensa que estoy loca. La verdad, te admiro bastante. Nunca había visto a una persona que supiera tanto de estas cosas tan diferentes. Ay, Juancho, no sabes lo feliz que me siento. Poder compartir esto contigo. Ya, este es el afiche del que te estoy hablando. En este afiche vamos a hacerle bastante propaganda a este audio del festival. Please, 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 por favor, necesito que lo pegues por todo el bar, en el baño, en todos lados, para que la gente lo vea. No te me preocupes, yo los pego y la gente cuando va al bar los ve y así se entera del festival de Madrid. Perfecto. Y a propósito, ¿y a ti qué te pasa? No. Te vas a ser medio tristón. No hagas caso. Ay, inocente, pero yo a ti te conozco perfectamente bien y sé que te pasa algo. Bueno, no le cuentes a nadie, por favor. ¿Y cuándo yo he sido desleal contigo? A ver. Nunca, pero... Dime. Es que estoy metido en tremendo lío. ¿Qué lío? Le prometí a todo el mundo que voy a traer los plumas negras para el festival. No sé de dónde los voy a sacar ahora. Yo tengo la solución a tu problema. ¿Cuál es? Yo no conozco a Nenito directamente, pero sí conozco a alguien que toca para los plumas negras. Y de repente él nos puede ayudar. Mmm, ¿tú harías eso por mí? Yo haría todo por ti, mi amor. No te preocupes. Bueno, perfecto. Entonces ya con esta me salgo, porque si no me van a linchar aquí. Ya vas a ver cómo el festival va a quedar de bien, tú vas a ver. Nos vemos. Chao. No te preocupes. Ok. Mmm, mami. Oye, 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 oye. ¿Cuánto creo que tú vas? Eh, mami. Si hoy es domingo, mi amor. Eh, chichi, voy a ver si... Si... ¿Si qué? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Vestida, reloj, perfumado. Mami, es que te voy a explicar qué pasa. Es que hoy van a hacer en Calle Quinta el festival de la fritura internacional. Entonces gente lo está organizando y gente me dijo que yo tenía que ir a ayudarlo porque yo fui parte de Quinta y el barrio. Y el... ¿Y qué tú vas a hacer allá? Bien que te vas a ver con la negra esa, ¿verdad? Por eso me dejaste aquí durmiendo con el mono. No, mi amor, ya, chichi, se le van a salir los ojos cada vez que se pone brava, mi amor. ¿Y eso que no has visto nada? No, chichi, no se me ponga así, mi amor, es que... El problema, bueno, te voy a decir qué sucede. Lo que pasa es que van a invitar a un artista importante y entonces yo tengo que ir porque yo soy el bodyguard. ¿Artista importante? Sí, grande. Sí, grande. ¿Y es importante? Artista famoso, sí, pandameño, pero famoso, sí. ¿Ah, sí? Ay, entonces espera hasta aquí que yo me voy a arreglar la paita con mi cuerpo. Ey, que no pasa ninguna, te quedas aquí, tú no puedes ir. ¿Por qué? Tú no sabes tu multo, la gente, la corredera, entonces como tú estás chiquita, te van a agarrar algún guardia y te van a decir que de dónde estás la persona adulta que viene acompañándole a este porque tú estás muy chiquita, te pierdes entre la multitud y entonces va a ser un problema porque yo tengo que estar ocupado en otra cosa. Yo soy idiota, yo soy idiota. ¿No? Traducción, tienes miedo a que la azuleca se ponga brava. ¿Qué? Pero sabes, no, sabes una cosa, ella se va a tener que aguantar porque ahora yo soy claustizante así que más le vale a la chomba raquítica esa que guarde los humos si no quiere un buen garnatón de parte mía. Así que tú te quedas aquí porque yo me voy a arreglar. Ya, los ojos se te salen, los ojos. Se me va a armar a Troya, amigo, eh. Y a esta se le salen los ojos, a ver qué. Lo último que nos hacía falta, que nos llenen la calle con esa gente. A mí lo que me preocupa es que en la calle se desvalorice. Ay, por favor, Nino. Chente está empecinado en hacernos la vida imposible. Esto va a parecer el mercado público lleno de gente. Y dice que traen un conjunto musical importante. ¿Tú crees que venga? Ay, por favor, papá. ¿Qué conjunto va a venir aquí, a esta calle? Ay, eso es otro invento de Chente. Lo que más me preocupa es que esta casa nunca se va a lucir. Van a dejar la calle toda sucia, pero no se los voy a permitir. Mami, ¿y cuándo es que viene Tony con lo de la remodelación? Ay, no lo sé, fíjate. ¿Tú sabes que eso de Tony me huele mal? Ay, Nino, por favor. Está viendo cosas donde no las hay. Pero ¿sabes qué? Voy a llamarlo para presionarlo un poquito. Oye, lo que realmente me preocupa es que Yeyita esté metido en eso. Ay, pero es que yo no sé cómo ustedes le permitieron a Yeyita ayudar a Chente. Yo no sé qué se ha creído esa mujer venir a amenazarme y decirme ese pocotón de cosas. Pásame la camisa, Marcela, por favor. Ay, toma. Se salva de que soy una mujer decente porque si no le viste desfigurada esa cara estúpida que tiene. ¿No has visto mi otro zapato? ¿Tú me estás escuchando? Aquí está, ¿eh? Sí, 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 sí. Mi amor, lo que pasa es que tenemos que casarnos para que esa mujercita se deje de estar diciendo tantas tonterías. Eso lo haremos después, Marcela. Yo ahora mismo me voy porque tú y la curada me están esperando allá abajo. Atiende al niño nada más que están llorando. Oye, gordo, ya. Chao. Oye, oye. ¡Ey! ¡Mira qué brincha está quedando! ¡Qué brincha! ¡Qué brincha está quedando súper lindo! Bueno, voy a chequear a la hoja y la vengo ahora. Está bien. ¿Ok? Chao. Pero vuelves. Oye, estoy súper emocionado porque voy a conocer a Anelito. ¡Ay, Dios mío! Esta oportunidad es uno que se dan dos veces en la vida. Chino, necesito salsa para estas albundigas. Ah, tú no preocupes, tú no preocupes. Ah, tú vas a sacar la tienda a Chino y, tú sabes, Chino tiene otro guardado. Lo saco, no me vas a cobrar, ¿no? No, 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 no. Dale, pues. Voy ahora. ¡Ay! ¡Tú! ¡Estoy tan emocionada! ¡Ah! Porque vienen el mito y que taran, 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 taran. ¿Sí, ah? Sí, pero eso no es todo. Es que estoy emocionada porque vienen los señores todos millonarios y todos lindos. Yo sé que me voy a levantar a uno, Tuco. ¿Sabes qué? Quédate con todo lo que tú quieras, ¿oíste? ¡Tuco! ¡Pero si todavía no has terminado! ¿Y ahora qué le pasó? No, es que el mongol ese está caídísimo contigo en las cuentas. No, oye, no. No. ¿Y por qué te sigue para arriba y para abajo y hace todo lo que le dices? Oye, porque Tuco es muy buena persona y él nos ayuda mucho, oye. ¡Ay! Además, hoy no tengo mente para más nada. Sino para mi príncipe azul. ¡Ay! Yo sé que me voy a quedar con uno de ellos el más millonario. Tú y yo. ¿Por qué ella no? ¡Mami! ¿Por qué? ¡No tígame! ¡Punto así algo! Oiga, tranquila, señora Marujita. Tranquila, que no hay problema en eso. Ajá, sí. Que chente, ¿qué? Planeó todo eso del Festival de la Fritura como si fuera el carnaval de la calle 8 de Miami. Y hasta dice que invitó a Nenito Vargas y los Plumas Negras. Y que van a venir esta tarde. Eh, espérese. ¿Usted dice Nenito Vargas y los Plumas Negras? Ajá. Es que esa no es otra mentira de chente. Lo que quiero saber es que va a decirle a esa gente cuando no llegue ningún grupo musical. Bueno, sí, Tony. Bueno, entonces quedamos a la espera del asunto de la casa. Sí, ya le dije a usted. No se preocupe, Marujita. No se preocupe que ya eso está caminando poco a poco. Tranquila, ecuánime. ¿Eh? Control. Sí. Bueno, adiós. Bye. Chao, chao. Hasta luego. Chao. ¿Qué pasó, brother, con los Plumas Negras? ¿Tú puedes creer que Chente ha organizado el festivalucho ese de la fritura con Nenito Vargas y los Plumas Negras? ¿Otra cosa? ¿Tú te acuerdas anoche cuando nosotros nos encontramos con el manager de Nenito en lo que nos dijo? Claro que me acuerdo, brother. No me digas que estás craneando lo mismo que yo, brother. Agarra la llave del carro, pillín. Y vámonos para San Felipe, que tú verás la que se va a armar allí. ¡Vale! Burlarse de mí. De Tony Martin. Sí, sí, claro. Ya voy en camino para el festival. Véngase para acá. Véngase para el festival. Bueno, está bien. Nos vemos. Sí, de acuerdo. El festival está quedando buenísimo, mami. Excelente, claro. Ojalá, está buenísima. Vi un blote de gente que viene ahora bajando por la calle. ¿Qué estás buscando? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo vamos, mi hermano? Aquí bien, bien. Oye, mira. Tú así, que está todo muy bueno, ¿eh? De verdad que pensé que iba a quedar mal, porque está todo muy bueno. Ojalá, ¿cómo estás? Reika, te quiero comentar otra cosa aquí que me tienen como quieto, ¿no? No hay tanta gente que tú dices que iba a venir. Mira, tú sabes que los artistas no son como tú y como yo. Son gente, gente excéntrica. Entonces a ellos les gusta llegar tarde y que conmigo a cine, ¿vale? Acostúmbrate a eso, mi hermano, no le hagas caso. Ya me estaba preocupando, pero ya no te preocupes, ya todo, todo bien. Vamos a quedar así, vamos a comer para nada. Gente, ¿y por qué será que yo no confío en ti? ¿Ahorita, nenito? Esta, 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 esta. ¿Por qué tú vagueas? Yo te conozco muy bien. ¿Ahorita, nenito? Zumba la vaca, mamá. Es que tengo un problema. Gente, ¿qué pasó? No, no te, no te exasperes. A lo mejor el hombro no viene. Pero, shhh, calma, negra. No, no. Oye, shhh, no abras la boca. No abras la hojalda. Mami, mami, mami. Shhh, silencio, por favor. El tipo ya, ya, ya a lo mejor viene. Lo que pasa es que no lo conseguí, porque está ahí que es un viaje de negocio. Pero, oye, dice Vanessa que iba a hablar con un amigo de ella que conoce ahí en la banda y la cosa, y que a lo mejor sí. Entonces ve a llamar, Vanessa, porque tú hasta aquí estás perdiendo tiempo, oye. No, tú vas a ver que todo va a salir bien. Cállate, cállate. Tú simula que la gente va a empezar a sospechar. Mira, Peter, yo te voy a decir una cosa. Esto realmente es un evento de lo más low class. Las personas vendiendo alimentos con manteca, que todo es antihigiénico. No sé, yo no, yo no pensaría que Nenito venga a un lugar tan ridículo como este. ¿Cómo es que le dicen ustedes acá? Rakataka, racataka, racataka. Eso. Mira, yo sé que Nenito toca típico y vaina, pero... Eva, brother, el man es un star. El man es de la high class y no se va a mezclar con la gente de esta calle. No, otra cosa. Yo pienso que esto es una... Otras más de las mentiras de Chente. ¿Pero tú sabes qué? Que yo no voy a perder la posibilidad de estar acá para descaptarlo delante de su propio público. Brother, pues no es ridículo. ¿Te imaginas la cara de Chente? No, yo no diría solamente la cara de Chente, sino la cara del señor Don Villalobos. Ay, Dios mío. Ya se dará cuenta que Chente es inconfundible, que con él no se puede hacer ningún tipo de negocio. Es confiable. Es lo que quiero decirte. Vamos, vamos, vamos. ¿Eso es para poner con la onda? Y mi negra está allá dentro, ¿no? Hola, bien. No, se me echó una. Hey, hey, hey. Aguántate. Hey, hey, hey. ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué no me esperaste? Ven, vamos. No, pa, ¿por dónde tú vas? Oye, voy para el festival. Yo me voy a comer fritura. Yo me equivoqué de calle. Era la otra calle. Oye, no. Es por aquí. Yo no quiero que me vean paseando con mi negro. ¿Quién? Ay, Dios lindo. ¿Quién vino? Vino el circo con todos los payasos. Bravo, papi. La votaste. Ay, pero, pero, pero. ¿Cómo que yo estoy hablando? Tú estás en mi calle y me vas a respetar. No, mi amor. Yo quiero que te calcó mi envidia. La envidia. Si yo te regalé a ese negro, yo te lo regalé más. Te lárgate aquí con él. Te lárgate porque si no te aguanto tu puñete. Te lárgate. Te lárgate. Te la tiro. Te la tiro. Te la tiro. No me estés agarrando a mí ya que se la voy a meter a ella. Cállame ya. Ella no vale la pena y tú lo sabes. Ay, mamita. Yo no sé cómo esta gente puede comer estas cosas en la calle. Ay, sí. Yo tampoco. ¿Sabes qué? Yo no creo nada de eso de nenito Vargas. Eh, permiso. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy a comprar una fritura si ya vengo? No, señor. Tú no sales de aquí a comprar ninguna fritura. Oye, pero huele bien rico. Ay, no, papá. Si sales, te quedas allá afuera con esa chusma. Sí, es verdad. No sales de aquí. Pero... Yeyita y Anita están allá afuera. ¿Por qué no puedo salir yo y comprar un poco de fritura y regresar acá como todo el mundo? ¡No! Villalobos, como ves, todo un éxito el festival. La gente está comprando y estamos haciendo bastantes billetes. Y gracias a Yeyia que me ayudó desde el principio a organizar todo. No, señor Villalobos. Él fue el que lo trabajó todo realmente. Ay, tú me ayudaste también, Yeyia, por favor. Estoy viendo que han hecho ustedes un gran trabajo. Hola, Marcela. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ay, mi amor. Ven acá. Están aquí algo susitos. Chente, ¿cuándo viene el conjunto típico? Es lo único que falta, ¿verdad? Sí, pero ahí deben estar llegando. ¿Sabes cómo son los artistas? En cualquier momento llegan... ¡Chente, chente! ¡Mira! Ya me llegaron los plumas negras. Oye, ojalá. Ay, Dios mío. ¿Y cómo van a llegar aquí si... Vanesa... A Vanesa. Ay, Dios mío. Ojalá que sean ellos. Si no me linchan. Sonido de novia. Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¡Ay! Sí, Dios mío. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Lo decidí Voy a darte un ultimato Son tantos años De mi vida que te he dado Ay, vas a casarte Conmigo de inmediato